Voy a invitarlos a que se conecten con nuestra compañera Vanessa Ruiz, que está muy contenta y muy feliz en un punto muy importante de nuestra ciudad y con excelentes invitados. Vané, adelante, muy buenas tardes, y continúe usted con toda la información que nos tiene a esta hora en Llegó la Hora. Así es, mi querido Alan, feliz de saludarlo, y por supuesto a todos los clientes del Canal TRO, y precisamente a los clientes de Llegó la Hora. Hoy los saludo por fuera del set, y es que en las calles de Cúcuta está ocurriendo algo muy bonito, y estos temas sociales, esos temas en donde se ayudan a aquellas personas de pronto que lo necesitan, y no necesaria económicamente, sino espiritualmente también, me encantan. Y quiero que ustedes desde ya comiencen a ser parte de proyectos bonitos en donde cucuteños quieren darle la mano a aquellas personas que de verdad están buscando una salida necesaria para dicho problema que tengan. Quiero hablarles de una corporación, pero vamos a invitar precisamente al presidente de esta corporación, OSEAC, el señor Óscar García, que nos hable un poco de qué se trata, qué es lo que están haciendo por estos días en la ciudad de Cúcuta, y a quiénes están ayudando. Bienvenido al Canal TRO, Llegó la Hora, ¿cómo está? Bueno, bendecido en el nombre del señor. La corporación OSEAC es una organización de servicio educativo alternativo cristiano. Está vinculando a las personas en situación habitante de calle y de drogas. Hablemos un poco sobre el trabajo que ustedes están realizando, Oscar, ¿en qué consiste? ¿Cómo es de pronto el proceso? Porque yo sé que hay muchas personas en casa que quieren hacer parte de OSEAC y dirán, ¿cómo podemos colaborar y también ayudar a aquellas personas en situación de calle? Bueno, sí, mira, el proyecto NACE primeramente es de un mensaje del señor, ¿verdad? Nosotros trabajamos más que todo en la parte espiritual de la persona. La corporación necesita un sitio, un sitio donde poderlos tener, donde brindarles las ayudas, tenerlos ocupados, administrarlos, administrarlos en el espíritu, darles palabra. Me encanta eso. Bueno, y vamos a hablar con Lenin Sasa, que es un beneficiario de esta corporación, una persona que también ha visto el trabajo de ustedes en el momento de ir a la búsqueda de ellos y ha respondido de una manera muy buena. Así que, Lenin, bienvenido al Canal Troy. Hablemos un poco sobre tu experiencia de pertenecer y hacer parte de esta corporación OSEAC. Muy buenas tardes. Mi nombre es Lenin Sasa y, pues, primero que todo, contento, pues, ya de dar este paso, primero que todo, con Dios y de salir de esa situación que sí, que me tenía atrapado, se puede decir. Contémosle a los televidentes rápidamente un resumen. ¿Cuál era tu situación en estos momentos? ¿Ya cómo es diferente el presente al pasado? ¿Cómo la corporación también tuvo que ver ahí? Pues, primero que todo, pues, para los que me conocen, saben que no es un secreto, era consumidor de heroína. Me siento muy orgulloso de herido y que me hayan invitado, primero que todo, porque sí, no cancelé nada. Fui invitado por una hermana en la iglesia y, pues, para la honra y gloria de mi Dios, pues, he estado acá, sí, fuerte como guerrero y, pues, anhelamos y esperamos seguir así. Sí, pues, primero que todo, pues, invitar a las personas que nos quieran colaborar, ayudar y que vean que eso es un proyecto viable, lo cual sí da frutos y que, nada, la obra la hace el Señor. Muchísimas gracias, Leni. Y de verdad que sí, hay que hablar de estos proyectos y más nosotros como medios de comunicación, buscar la ayuda de la comunidad. Así que, Óscar, la invitación, redes sociales, si tienen el número de WhatsApp, donde se pueden comunicar los televidentes por si quieren hacer parte de estos encuentros. Tenemos corposeac, arroba gmail, punto com. Vamos próximamente a tener una página en Instagram. Como dices tú, gracias por esta entrevista y también la invitación para ustedes para que se hagan partícipes de esta corporación. Muchísimas gracias, Óscar. Y con estas noticias, o más bien con esta invitación, me despido por el día de hoy. Un clima delicioso está haciendo en la ciudad de Cúcuta perfecto para iniciar el fin de semana y perfecto para aprovechar que el lunes es festivo. Ahí, escribirnos en las redes sociales, en el WhatsApp también que va a aparecer en pantalla, si quiere hacer parte de estas obras tan bonitas en donde nosotros podemos ser herramienta o puente para ayudar a la sociedad. Me despido por el momento, pero ustedes continúan con más de Llegó la Hora y por supuesto de Canal. ¡Buenш entspond Alzoni! ¡Buenantro punto com! ¡Buenlung! ¡Buenantro punto com! ¡S pain to they! ¡Buenantro punto com!